Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Ya estamos aquí de vuelta, ha sido bastante tiempo sin ser regular en lo que es la subida de vídeos, pero bueno, parece que por fin ya vuelvo a ordenar un poco mi vida y os voy a seguir trayendo vídeos como hacía hace pues un mes, mes y pico antes de las vacaciones. He estado jugando a Dream Team, ahora estoy subiendo un vídeo de Rise of New Champions y más adelante traeré al canal el juego de Fairy Tail. He sigo jugando, el juego ha estado muy de capa caída y cosas que yo no os he contado que habéis podido ver en vídeos de otros youtubers, la actualización que vino con los jugadores del Prevent, que bueno no era muy allá, pero tenían nuevas cohesiones y están orientando lo que es el juego más a jugadores más en meta de clubes, pero metiendo bonds o vínculos primero TS que son como las de aniversario, pero para la gente que no ha podido sacar jugadores de aniversario pues aquí te lo meten, ahora lo veremos en el análisis de los jugadores y vínculos un poquito como más factibles de hacer. Vamos con todo lo que sí viene, lo que sí ha venido y lo que se va a venir de cara al futuro, vamos a ver el trailer de los nuevos juegos que han salido ahora, ha salido también Genzo Dreamfest 2, no sé si sería el 2.0 o Super Dreamfest, que es el de clubes, que está muy roto, yo tiré 150 dreambols, saqué a Radunga, creo que para mañana haré otro vídeo tirando shingles, gastaré todo lo que tengo a ver si tenemos suerte. Vamos a ver el trailer de los nuevos jugadores del Bayer y pasamos a analizar y ver todas las novedades que han venido, vamos a verlo. Bueno, pues esos serían los jugadores, vamos a ir al panel de notificaciones para que veáis lo que ha venido. Lo primero que nos han regalado son 50 dreambols, que no está nada mal, ¿vale? Por llegar a 10 dreambols en el servidor oficial de Discord. El problema es que yo veo que esto es como modo de compensación por el problema que han tenido con las ruletas de, perdón, con los anuncios. Antes sacábamos 5 dreambols diarias o 4, ¿vale? Contando la de las misiones diarias, la misión diaria te da una dreambol, luego tenemos la de la tienda que salvo los viernes, que da balones de, perdón, balones, libros de evolución, dan siempre dreambol y luego las 3 de los anuncios. Han cambiado, ya no dan 20% de bosteo, ¿vale? al equipo y ya sabes que no te van a ser anuncios ni a mejorar jugadores ni a jugar partidos y no sé qué otra opción había. ¿Qué ocurre? Han puesto una, como habéis visto, un botoncito que se va regenerando cada 5 o 6 horas. Te dan siempre una recompensa bastante jugosa, que son balones de más 3 para bases y demás, parecidos a los que canjeas con las medidas en línea. Y ya está, o sea, poco más. No te garantiza que de ese anuncio te vaya a venir la dreambol, por tanto, se reduce a, luego también la ruleta de anuncios que te meten jugadores de Raid SSR, que bueno, no está mal, pero solo la puedes usar una vez, sí, igual que la otra, solo una vez, pero tampoco te garantiza que te toquen y solo puedes usar una vez lo de recuperar energía viendo anuncio, que tampoco te garantiza que te toquen. Entonces, si te toca una dreambol o dos dreambol, date por, vamos, surtudo. Dicho esto, yo creo que es a modo de compensación. Pero bueno, se han venido eventos de misiones latentes, ¿vale? Para conseguir las de Schneider en Múnich. Ha venido una nueva historia, todavía no la he completado, no sé si te dan unos 22 dreambol o algo así. Que ni tan mal. Lo de los 10.000 miembros del Discord, nos han dado 50. Viene ruleta de selección jugadores, se afines a la agilidad. Se viene el... ¿Qué día se viene esto? ¿Y quién es este? No sé, como no sea el mexicano. Se viene el 9, perdón, el 8 de septiembre, que ese es el martes, ¿vale? Vamos para atrás. ¿Qué rápido van las notificaciones? No me lo creo. No me lo creo. Va a haber cambios en el modo de ligas, ¿vale? Actualización 4.00 que se viene el 18 de septiembre. Dice que se van a formar automáticamente grupos de 8 usuarios entre los miembros de la misma liga, los cuales podrán jugar hasta 3 partidos por día y hasta 21 partidos en un periodo de 7 días. Cambiarán, bueno, las recompenses y demás. No sé si cambiará a los jugadores. Esperemos que sí. Porque ya cansa un poquito con 3 años de juego que sean los mismos jugadores. Ya huele un poquito. Se viene el Dream Championship, ya lo sabéis. Y yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que más novedades. No. Cosas que se van a venir. Voy a mirar en Shubasa Leaks. Creo, creo, que, bueno, no creo. Se dijo, lo dijo el director del juego. El siguiente jugador que va a venir de Time Attack es, vamos a ver si la ruleta, Xiao, ¿vale? Shoshunko. Con tiro. Que imagino que no perderá fuerza a distancia de lejos. Así que, bueno, pues ahí no lo dejan. Nos van a dar 17 Dream Balls. A ver. Quiero mirar, quiero mirar, quiero mirar la información. Yo la confirmo. De mientras, vamos a darle a detalles. Vamos a abrir. Perdón, detalles no. Probable datos. Aquí. Vamos a ver al Snyder. Y yo he visto. Juraría. No sé a partir de qué día, porque eso se ha filtrado. A ver. Si Daily Gift 7 Days, ¿vale? Lo que das durante 7 días y consigues un ticket SSR, ¿vale? Y valores de recuperación de energía. New Story de Scenario Campaign, ¿vale? Esto no sé para cuándo se va a venir, pero, no sé, se ha filtrado esta imagen, pero yo no sé, no sé cuándo. Pero bueno, creo que luego hay paquetes. Es que esto, New Story de Scenario Campaign, no creo que sea de la tienda. No, porque pondría shop. Y esto es GIF, regalo. Daily GIF, regalo de Dario. No sé, será como un login. Parece que tiene pinta de ser un login. Bueno, vamos a por lo que nos interesa, ¿vale? Vamos a analizar a Hans Schneider, el Kaiser. Equipo del Múnich, del Bayern, ¿vale? 1.203 de energía, que está muy bien. 22.331 de ataque. Parece un jugador de clubes, de putísima madre, la verdad. Tiene 6.300 de regate. Bueno, remate muy bueno. 8.722. Y pasa bastante bien. 7.245. En defensa, como podéis ver, lo que más destaca es en la entrada. Le pasamos la entrada del Kaiser. Y perfecto, pues tiene casi 6.000. Lo demás, pues no merece la pena. Y en físico, bueno, quizás algo flojete. La potencia no está mal, pero lo otro se queda un poquito corto. Rozando los 19.000. Bueno, para ser un jugador de clubes, no está mal. Y trae latentes, que es lo que importa. Pero lo bueno de estos jugadores son las habilidades de equipo. Este trae, si hay 5 o más no japoneses, a fines a la fuerza, mete un más 20. Ya veis que van metiendo cositas como a los jugadores que salieron en el aniversario hace 2 meses. Trae la pasiva de archienemigo de bloqueo, cuando el rival elegía bloqueo para meter un más 30%. No está nada mal para jugadores porteros, en este caso, que usan el bloqueo, el bloqueo, como por ejemplo, espadas, el nuevo Genzo, ¿vale? Hay Müller, hay muchos jugadores buenos, muchos porteros buenos de bloqueo. Pues este se mete un más 30. Viene con el tiro del busquillo y del dragón, de 510 de momentum y 470 de consumo de energía. No está nada mal. Y hace que 3 rivales vuelen en el camino. Y sabéis que cuando salen volando no pierde fuerza el tiro. El problema es que tienes que hacer con Levin y con Xiao. Con Xiao, ¿vale? Lo ideal yo creo que está pensado para que metas o al rojo este que salió de limitado, de ruleta, o al nuevo. Veremos a ver qué tal. Trae el paso falmeante y esta pared que necesitas también a los otros 2 jugadores anteriormente mencionados. Latentes, si hay exactamente 5 jugadores afines a la D, destreza, perdón, parámetros de todo, más 2%. Resistencia a lluvia y luego se mete un más 15 contra afines a la agilidad, es decir, contra la agilidad más 15. Y al loro, contra jugadores de clubes, un 10%. Pues es un counter de espadas, prácticamente ya lo veis que es un counter de espadas. Y esto le puede hacer también un poquito de daño al nuevo Genzo. Lo que pasa es que el Genzo, que ahora lo analizaremos un poquito más rápido. Con el ataque inspirado, es que está muy fuerte. Pero este, en un equipo con bastantes de vínculo y demás, puede hacer daño este Snyder. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y el Levin, es doble posición, es verde, es medio centro atacante y delantero. Tiene 1.141 de energía, 22.374 de ataque. Bastante equilibradito, veis, regate, casi 7.000. Y pasa 7.200 y tiene 8.220 de remate, que no está nada mal. Y bueno, en cuanto a defensa, bastante flojo. Lo que tiene es más intercepción. Lo que no sé si tiene la intercepción este Keiko. Luego, ahora lo vemos. Si no, habría que pasar de matar a alguno dupe que tengamos y pasar a la intercepción cortina. Perdón, Aurora. Y luego en físico, 19.100. 7.000 y técnica para meter la intercepción en pase. Bueno, mejor que el Snyder. ¿Qué trae? Misma cohesión que el Snyder, pero para verdes. ¿Veis? Los japoneses se afines a la destreza. Va a 20% todos. Y este se mete un más 15 contra azules. Trae el mismo disparo que el Snyder. Trae la misma pared y luego trae el pase Levin. Así que nada, tendríamos que pasar a alguna intercepción. Si no, se nos queda poquito en defensa ahí. Vínculo. Si hay exactamente 5 jugadores afines a la fuerza. Parámetros de todo 2%. Resiste la lluvia. Y este trae, pues al contrario que el otro que trae la pasiva, este lo trae más 15. Bueno, este quizás es algo peor. Algo peor como jugador. Yo no sé, creo que el Levin azul es un poquito mejor. Pero bueno. Pues eso serían, ¿vale? Interesantes las TS. Sobre todo por eso, ¿eh? Luleta de latinos. Nada. Festival de los sueños. Vamos a analizar rápidamente al Genzo. ¿Vale? Que salió hace dos días, creo. 1.162. Es de clubes. Es de Lamburgo. Pero es que entra en cualquier equipo, ¿eh? Tiene 15.000 de parada, que es poco. Pero es que si os fijáis, Jack Lab no está haciendo jugadores en plan, mucha parada. Y tú ya eliges cómo le haces el Limit Break. No. Aquí es blocaje. Full blocaje. Casi, ¿veis? ¿Eh? El personaje con blocaje más de stat base creo que es el que más tiene. Físico 23.633. Una locura. Tiene 8.000 de potencia y técnica 9.000. O sea, una barbaridad. Lo que hace interesante son las habilidades. Trae tiene skill antigua. Más 15%. Bueno, no influyen. Se mete un más 25. ¿Eh? Contra tiros de fuera del área. Eso es para la gente que spabele mucho. Ya sabes que con una técnica incluso C, yo creo que les puedes parar, ¿eh? Los tiros. Porque se mete un más 25. Encima, ahora luego veréis la latente. Trae nuevo blocaje. La verdad que me gusta muchísimo la animación. 520 de momentum, que está muy bien. Y 420 de consumo. A ver, el consumo es alto. Pero en relación al momentum me parece que no es malo. ¿Eh? No es malo. No sé ahora mismo el ratio. Tendría que calcularlo. Pero, o sea, 520 de momentum. Más luego lo que veréis. Que tiene. El blocaje es SGM. Y el puño. Si podemos pasarle el blocaje del Dreamfest. Sería una buena opción. E incluso el del Samurai 97. Que está bastante bien. Tiene 500 de momentum. 365 veces que consumía de energía. Bueno. Que hay muchas paradas, ¿vale? Para poder armar a este Genzo. Lo interesante. Lo siguiente. Si hay 3 o más jugadores japoneses afines a la agilidad. Ya mete un 2.5 a todo el equipo. ¿Vale? Fácil de montar. Muy fácil de montar. Porque no te exige que sean de clubes. Solamente japoneses y azules. Trae más 20% a las técnicas. ¿Cuánta más energía tiene? Sabes que las dos pierden las paradas. O incluso hasta la tercera. Es que se las para. Que te pueden meter gol. Claro que te pueden meter gol. RNG. Que el otro equipo tenga más vínculos. Más latentes. Claro. Pero en un equipo muy bien armado. Este te garantiza. Seguro, seguro. Primera y segunda parada. Vamos. Segurísimas. Y ojo a esto. Que nunca pierde el balón al ejecutar. En blocaje. Sabes que muchas veces paras el balón. Pero no puedes blocarlo. Y se despeja. Es como un puño. Aquí sabes que si la va a parar. La agarra. No se le escapa. Me parece muy buen Genzo. No son difíciles de sacar las medallas. Las cosas como son. No son difíciles. Vamos. No es difícil hacerle latente. Y pues que lo tiene. Pues es una gozada de portero. Luego hay que ver bien. Si entra bien en tu equipo. Y también han venido Soda. El Radunga. Y el Margus. Trinfest. Que la verdad que es muy 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 bueno. Seguimos con el pozo del sueño. Y han metido este pozo del sueño. Nuevo. Que ahora vamos a hacer las tiradas. En directo. Para que lo veáis. Los jugadores que vienen. Pues son bastante majetes. Porque vienen. El Matsuyama de secundaria. Que está bastante bien. Llevaba latentes. El Levin de clubes. Que es muy bueno. Este Widen. Que lo tengo ya repetido. Hasta la saciedad. Vale. Este latino es verde. Y que también venía. Es Roberto. Efectivamente. Que bueno. No está mal. No está mal. Y un momentito. Si. Vale. Estamos capturando el audio. A pesar de que no estaba capturando nada de lo que estaba hablando. Pero si. Bueno. Más cosas. Más cosas. Evento. Que ha venido un evento diario. Que juegas. Y te dan. Billetes de pozo del sueño. Y te dan. Balones. Para Levin. Para Shoshunko. Y para Snyder. Vale. Y. Y. Yo creo que ya. Nada más. Así. De. Cositas nuevas. Nada más. Yo. Quizás. Salvo que os te hagan mucha falta. Estos jugadores de clubes. Esperaría. Esperaría porque van a seguir saliendo más. El meta. Luego a lo mejor va cambiando. Van metiendo. Luego jugadores a lo mejor de sub 16. O de mundial juvenil. Imagino que Raising sale. Lo irán dejando un poquito más. Más aparcado. ¿No? Porque nos han bombardeado muchísimo. Y bueno. No sé. Tampoco las previsiones que tienen de cara. A un futuro. Pero bueno. Yo. Yo me esperaría. Haré vídeo mañana. Tirando al. Si todo sale bien. Saco algo interesante. Publicaré vídeo. ¿Vale? Si no. Pues nada. Me veréis en el siguiente vídeo. Que suba de. De Dream Team. Con cero. Cero pelotero. De Dream Balls. Pero bueno. Vamos a girar. Vamos a hacer singles. A ver si tenemos suerte. Por lo menos. El Machu Yama. No le tengo. No vendría mal. Esperamos. Que es el tema de la secundaria. Esto. Caldito. No hemos mirado el rate. En el que aparece. En los jugadores. La probabilidad. En la ruta del Bayern. Vamos a vender. Ya se va un poco. Vamos a vender. Vamos a vender. Este no le tengo. Vamos a poner un candadito a este. Por si algún día. No salía el Dream Collection. Le podemos pasar a esta técnica. Que es el B. La de este jugador. También salieron. Es verdad. Salieron el Dream Collection. Los. Daneses. Que son. Son bastante buenos. Parece que no. Pero. Son. Son buenos. Vamos a por la última. No creo que se ha ganado aquí. No. Vale. Bueno. Vamos a ver. La probabilidad. De los jugadores. Creo que es un 3%. Creo que es un 3%. El nuevo Shoshunko. Se va a venir. Para la nueva prueba. De Contrareloj. Y no sé si es a finales. De este mes. O para el siguiente. Yo creo que es para el siguiente. A finales de este mes. Se va a venir. El Challenge Road. Vale. Que venía. Vamos. El que te regalan directamente. 30 Dream Wars. Parece que son casi 30 Dream Wars. Probabilidades. Y vamos a ver la tienda. Para que veáis. Las recompensas. Que se pueden canjear. Con el evento. Que han puesto. De medallitas. Que han puesto un evento. De medallitas. Los jugadores de clubes. Están potenciados. Y bueno. No sé hasta cuándo dura. Pero vamos. Que tenéis tiempo de sobra. Para farmear. Y sacar lo que queráis. 160 jugadores disponibles. 0,42. 0,42. Están aumentados ellos dos. Pero que sepáis. Que la pool de SSR. De ticket normal. Ya están incluidos estos señores. Así que. Oye. Mira. Yo por eso digo que no tiraría. Salvo que te urjan muchísimo las TS. Bueno. Yo. Yo me esperaría. Y con esto vamos a finalizar el vídeo. Vamos a ir a la tienda. Y vamos a terminar ya. Vamos a terminar ya. En cuanto esto quiera cargar. Si se han agregado. Bueno. Esto. Pusieron el. Pusieron. La equipación de Japón. Que la compré. La compré. Vale. Y pusieron una cosita aquí. Intencionalmente. Está muy bien. El tiro me hizo. Porque Ken no tenía tiro de suelo en condiciones. O creo que no tenía directamente. Vale. Lo cual. Oye. Mira. Está muy bien. Porque si tienes a un portero. Que no sea japonés. Que no sea Ken. Como a mí. Yo sí. Tengo Ken. Y tienes al. Al del. Al del. El tercer aniversario. O al Golden 23. Es un buen delantero. Yo si sacara al Genzo. Pondría al Ken mío. Ahí adelante. Que tengo el Golden 23. Vamos a ver las medallas. De nuevo reto. Veis. Vieta SSR. Han puesto formación. 3-2-3-2. De ataque más 10 a clubes. Que está bastante bien. Técnicas de intersección forzada. Nuevo fútbol brasileño. Tiromo a Itayek. Especial elegante. Intersección rápida. Balones. Y luego. Balones para Genzo. Gentile. Toram. Snyder. Shoshunko. Levin. Davi. Y. Este luego. Mira. Balones. Estos. Que están bastante. Interesantes. La verdad. Es que ya. No es difícil sacar. Sacar balones. Luego viene Genzo. Intención cortina. Ex. De. Shingo Aoi. Y el tiro de tutor directo. De. Clivor. Y yo creo. Ah. No. Vale. Era esto. Era el regalo diario. Esto es lo que os comenté al principio. Vale. Es de tienda. Es de tienda. Por 8.99. Es de tienda. Te dan un billete. Ruleta. SSR. Vale. 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 Pues descartado. A ver. Esto es lo que os va a hacer un pozo. Vale. 9.90. Fuerte de balones. Total de. Nada. Vale. Pues yo creo que. Yo creo que ya está. Lo que sí que se me ha olvidado mencionar. Es que. Los nuevos jugadores. Se pueden sacar con medallas. Los han puesto con medallas. Vale. Pero bueno. Siendo jugadores de pool. Yo la verdad que lo veo un poco. Un poco innecesario. Vale. Y bueno. Eso sería todo. Voy a seguir trayendo vídeos. Con más frecuencia. Y nada. Si os gusta este tipo de vídeos. Ya sabéis. Darle un buen like. Suscribíos. Somos poquitos suscriptores. Ya lo sé. Voy a intentar ser regular. Porque YouTube lo que te pide es ser regular. Sube vídeos todos los días. Y bueno. Que si os gusta mi contenido. Ya sabéis. Así que nada chicos. Nos vemos en el siguiente. Y un abrazo. Chao.